Hoy, el lunes, y sin embargo tenemos invitados, porque los invitados son los miércoles, pero bueno, para que nadie esté distraído y diga, ¿cómo hoy es miércoles o es lunes o qué? Hay gente que seguía a Cato por las cosas que pasan en Seguro de la Yavana. Voy a pedir un saludo, un aplauso especial para nuestro invitado el día de hoy, ese señor Gabriel Cato Podís. Un aplausito. Cato, vos no lo escuchás, pero se escuchó fuerte el aplauso, porque no te pusiste los auriculares, pero hubo toda una ovación del otro lado. Una ovación grande. Bueno, Cato, re contenta de que estés acá. Esto es un ciclo que se llama Bios Militantes, por el que pasaron El Cuervo, Guado, Ofelia, Monteverde de Rosario, de Grabois, Eduardo Valdés. Héctor Recalde. Héctor Recalde, estuvo buenísima también. Ofelia Fernández, también dijiste. Y lo que hacemos, y nos proponemos, es hacer una suerte de biografía militante, ¿no? De cualquier manera, antes de adentrarnos a eso, que yo sé que eso empezó con una militancia católica en las villas, y ya estuvimos investigando, un poquito quiero que hablemos de la coyuntura, porque, bueno, se supone que hoy empieza formalmente la campaña. Así es, sí. Y te digo la verdad, por lo menos desde acá, hoy formalmente, porque la campaña no se detiene mucho, ¿no? Entre las PASO y hoy, qué sé yo, qué día es hoy. Pareciera que hubo, no sé, por lo menos una, como si se hubiese detenido un poco el tiempo, ¿no? Para el peronismo. Para la campaña de Massa, yo lo vi mucho a Massa, a otros dirigentes también, entre ellos te incluyo a vos, y no porque estés acá, que sí se están poniendo un poco la campaña al hombro, pero pareciera que hay como un clima de derrota, de ya no podemos frenar a mi ley, ya está, mi ley es el próximo presidente. Y la verdad que a muchos de nosotros esa quietud nos preocupa. Y en lo que nos toca, tratamos de hacer todo lo posible también, ¿no? Para frenarla. ¿Cómo la estás viendo vos? ¿Arranca la campaña o no arranca? ¿Y en qué debería consistir en todo caso? Bueno, primero gracias por la invitación, un programa y una radio que sigo, que escucho, que nos ayuda a pensar dos o tres cosas. Es cierto que hubo un parate en la campaña formal, pero también es cierto que se habló mucho de política después de las PASO, que las PASO nos devolvió al debate de la política que habíamos perdido, volvió a poner en la mesa de muchísimas familias la discusión, a centrar la discusión en el rol del Estado, el rol de lo público, que sí, que no, no importa en qué lado cada uno se paraba, pero ese debate existió, todos escuchamos, todos estuvimos en algún asado, todos estuvimos un domingo en familia discutiendo de estos temas y a mí me parece que, bienvenido que esto sea así y salgamos desde el peronismo a debatir. Me parece que también la sociedad empieza a enfocarse, se volvió a discutir las cosas que los afectan a ellos, que en la PASO hubo más bronca, hubo bronca, hubo enojo, y que ahora estoy seguro hay más interés. El interés viene de la mano de la reflexión, el interés viene de la mano de la comprensión, de entender, y no solamente ya, como fue la PASO, de mirar candidatos, sino de elegir el 22 de octubre mirándonos a nosotros, mirándonos cómo afecta mi vida cotidiana lo que vaya a pasar a partir del 10 de diciembre en la Argentina. Y a mí me parece que todo eso está bueno, está bueno y tenemos que aprovecharlo. El peronismo tiene que tener, no es desde un peronismo ni temeroso, ni aterrado, ni a la defensiva. Esta elección se gana en unidad y a la ofensiva, y me parece que la campaña hará su aporte, pero cada uno tiene que cargarse y hacer su parte. Cada uno con su libreta de almacenero, cada uno con sus motivos, cada uno con aquello que más le tocó de lo que están diciendo desde la oposición, pero cada uno, de alguna manera, poniéndose muy al frente, donde no llega el afiche, donde no llega el candidato, está llegando y va a llegar la militancia. Nosotros hicimos hace 10, 15 días... La militancia silvestre, decís vos, cuando decís cada uno, ¿no? No necesariamente la orgánica, la que está, no sé, inserta en alguna estructura partidaria. Esta campaña no es para solamente los que estamos militando. Esta campaña, como nunca, es una campaña cuerpo a cuerpo, ya lo han dicho muchos, de conversación, pero donde cada uno tiene una tarea para hacer. Y me parece que empieza ahora el paso siguiente. Ya dejamos los análisis, la clasificación de si mi ley es nueva derecha, extrema derecha o qué es. Ayer Federico decía una cosa muy importante, que yo la tomo, Fede Vázquez, sí, que es... Bueno, la discusión está dada en que nos van a cambiar el país para siempre. Y es así. Y nosotros tenemos que empezar a entender que el eje no es el personaje, que siempre es un mascarón de proa. ¿Qué fue en los 90? Lo intentaron con Macri y salió mal. Lo intentaron con el Alca, con Néstor de presidente, y Néstor se plantó y está claro que ahí no había como discusión solamente un tratado. Estaban discutiendo qué negocios podían hacer con la Argentina. Y de eso se trata. Y Fede lo decía ayer y yo estoy de acuerdo. Bueno, lo que se defina es por varias generaciones, es para ciclos largos. Lo que se determina y me parece que esa discusión también la tenemos que dar, porque si no nos quedamos discutiendo si hay un loco con el pelo despeinado que está parándose en la campaña de una manera o de la otra. Y la verdad que yo creo que es mucho más sustantivo, interesante, atractivo, poder dar esta discusión, que en definitiva se va a dar después del 22 de octubre. El peronismo va a entrar en el balutage. El peronismo tiene allí el primer objetivo claro, que es entrar. Y una vez que entramos, dos modelos. Ya no hay tres lugares donde poner el voto. Hay solo dos lugares y esos tres tercios se van definiendo en dos modelos de país, pero que para la vida de la gente es, ¿cómo va a ser tu 2024? ¿Cómo vas a vivir con un poquito más de tranquilidad? ¿Cómo vas a poder recuperar un poquito más de alivio a fin de mes? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar en la campaña, en función de que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, lo vamos a concretar. Cato, subrayo esto que vos decís, ¿no? Y citando a Fede, que es verdad que se empezó a hablar mucho más de política después de las PASO, y que ahí hay un terreno donde, bueno, uno puede entrar, además sobre todo que tenemos los argumentos, ¿no? La verdad, porque también uno se pone... Yo ayer lo decía en Duró de Mar, me agarraba la cabeza, después de un informe que sintetizaba las últimas horas de Bullrich y de Milley. Yo decía, no, no, no está tan difícil. Claro, no se hace la campaña, no se hace la campaña. No, son grandes candidatos. Al mismo tiempo, a veces acá decimos, si el peronismo llega a ganar con 120% de inflación interanual, también nos van a venir a estudiar desde todos los países dentro de 100 años, ¿no? Pero al mismo tiempo el panorama está, después de las PASO, con tres tercios bastante parecidos. ¿A dónde hay que ir a buscar los votos? También sería la próxima pregunta. Porque viste que están los alquimistas electorales, los cálculos, los que no nos votaron, los que no fueron a votar, qué sé yo. Y hay un planteo que vos empezaste a hacer, de hecho lo empezó a hacer Scioli hace un tiempo, hay que ir por el votante de Milley también. Porque aparte de ese vale doble. Es uno que se lo sacás a Milley y te lo ganás vos, no es solamente lo ganás vos porque fuiste a buscar al que no votó. Me imagino que tu respuesta va a ser hay que ir a buscar a todos, pero el de Milley no resignarlo me parece interesante también. Yo vi mucho voto de Milley, muy liviano. Que después lo pinchás un poquito más y le preguntás, che, pero vos sabés que Milley y esto y esto y esto. Ah no, pero yo eso no. ¿Cómo te parece que tendría que empezar a pensarse en la campaña? Lo que vos planteás a mí me trae una preocupación que venimos teniendo con todo el grupo de trabajo con el que yo estoy, tanto en San Martín como en el Ministerio de Obrera Pública, que es qué está pasando con los pibes. ¿Qué pasó con los pibes? Hace un año empezamos a darle vuelta a este tema, nos pusimos a trabajar, a estudiarlo y a entender esas luces de alarma que estaban apareciendo y que nadie, esa capacidad de escucha que estaba rota, esa preocupación que tenían los pibes y que se transformaba en una frase muy sencilla, que era, loco, nosotros estamos pagando los platos rotos de la edición que tomaron ustedes, Catopodis, con todo lo que están atrás y con toda la dirigencia y hacerse cargo de eso nos llevó a hacer un estudio y a tratar de entender cómo reconectar, entonces, sí, puede ser el voto de Milley, pero es en definitiva qué le decimos a ese pibe y a esa piba que nos está escuchando o no, pero que siente que vienen muy de abajo, que vienen muy de atrás, que hace 10 años, 15 años, de que tienen más o menos análisis de lo que le va a pasar, vienen de crisis en crisis y les está costando y me parece que así, sí, yo creo que tenemos que entender que además de bronca, en el voto a Milley hubo ilusión y esperanza y que nos tenemos que hacer cargo de esa bronca y de esa ilusión, que el peronismo tiene que estar adelante, que la bronca la queremos representar nosotros, que el peronismo además nació así en el 45 y que como te decía antes, lo que define es un ciclo largo, es un punto de inflexión, es como un 45 pero al revés, están planteando Milley o Bullrich, los factores de poder y me parece que nosotros tenemos que ver cómo reconstruimos un mensaje que no plantee la epopeya de liberación y que sí plantee con mucha claridad cómo le vamos a mejorar la vida cotidiana a ese pibe y a esa piba. Milley propone cosas peligrosas, pero cosas peligrosas para la patria y queda muy lejos, cosas peligrosas para la juntada con tus amigos, cosas peligrosas para que vos puedas recuperar un poquito más de estabilidad en el laburo, cosas peligrosas para la vida en familia, cosas peligrosas para la idea del cuidado y de la paz y de la tranquilidad de las familias y me parece que allí nosotros tenemos que por supuesto laburar con un peronismo que tiene que aparecer con mucho carácter. En algún momento este es un partido que no se gana colgado de los travesaños ni con un 4-4-2. A veces jugar bien es jugar simple. Bueno, acá hay que decir con mucha claridad que la gente va a tener un mejor sueldo, un mejor salario, un mejor ingreso y va a vivir más tranquila y que todo eso va a ocurrir rápido, que hay una velocidad de la recuperación que no tiene que esperar cuatro años y que lo está empezando a hacer Sergio como Ministro de Economía pero que fundamentalmente estamos generando las condiciones para que eso ocurra y eso se va a plasmar plenamente bueno, cuando Sergio tenga los votos, sí, claro, hoy es Ministro de Economía y cuando tenga los votos y el apoyo de una gran mayoría que hay que volver a reconstituir, ahí vamos por bueno, estos trazos gruesos, estos objetivos que tienen que ser muy claros, muy tangibles, muy cercanos y muy comprendibles, tienen que ser entendibles lo que nosotros queremos hacer con la Argentina hacia adelante. ¿Qué vendría a ser eso para ponerlo en tres líneas? Bueno, que los pibes tengan, no sea un calvario conseguir laburo, que el laburo no te dure tres meses. Eso hoy no es calvario, el laburo. No, para los pibes sí, para los pibes, los pibes están rotando, girando, tres meses, cuatro meses, pero digo, no es un problema de empleo el que tenemos hoy. No, pero te diría que en lo que yo vengo laburando con los pibes en San Martín es que hay mucha cosa que los empresarios quedan con el chip de la pandemia, viste, terminó la pandemia, no hay más emergencia ni emergencia laboral, contratá en blanco con derechos, me parece que eso en el caso de los pibes es una preocupación, pero es una preocupación alquilar, es una preocupación, bueno, también hay un cambio de época y un cambio de cultura, por ahí lo que para nosotros era tener laburo, poder estar en un mismo laburo, hacer aportes y jubilarnos en ese lugar, bueno, no está tan claro que esa sea la prioridad para los pibes, pero definitivamente tenemos que provocar una idea clara de que ese país los contiene, de que ese país los incluye, de que ese país va a hacer que ellos tengan un laburo, una casa, una familia sin que sea un calvario. Cato, vamos ahora sí a la entrevista que teníamos planeada, que es un poco hacer el recorrido de tu vida militante. ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue el primer momento que vos empezaste a pensar como militante o a tener pensamientos políticos? Y se dieron dos cosas juntas, por un lado la militancia en la universidad pública, en la UBA, en una facultad particular que es la facultad de Derecho, en el peronismo de esa universidad, que éramos claramente una tremenda minoría. 84, 83, 84. Y no era un buen año para ser peronista. No, no era un buen año, pero volvíamos de la democracia y a mí me atrapó eso y enseguida nos encolumnamos atrás de las movilizaciones y las protestas que planteaba Saúl Ubaldini, que era en ese momento lo más claro que había como referencia. Y el trabajo en las villas, yo empecé a trabajar de muy pibe, 16, 17 años en la Villa 20 de Lugano, con los curas villeros que empezaron después de la dictadura a reconstituir lo que era la pastoral villera con la primer camada. No la camada que está ahora que es la del padre Pepe, Toto o el Tano, que son como la segunda generación, sino la primera que eran aquellos curas. Bueno, allí conocí a mi actual mujer, a la madre de mis chicos, a mi esposa y la verdad que eso marcó, eso nos marcó fuerte varias cosas, la interna de Menem y Cafiero y nosotros llegando a la 20 a la villa el sábado que hacíamos una tarea pastoral pero después yo me dediqué también como abogado y construimos un sistema jurídico gratuito en todas las villas de capital y creer que era Cafiero que no había duda y encontrarnos con que en esa villa, en ese lugar todos votaban al turco y bueno, y entender que claramente la sabiduría de nuestro pueblo más humilde siempre tiene razón y ocurrió lo que ocurrió y bueno, y empezar ahí a entender que había cosas que se podían cambiar y que se podían transformar haciendo política y entonces a partir de ahí nos empezamos a meter más en actividad política y después llegó rápido San Martín San Martín vino muy rápido y eso nos dio territorialidad porque vos sos de acá de Belgrano yo soy de capital de capital y además tu militancia fue en la villa cuando me casé hace 30 años me mudé a San Martín y San Martín ¿y por qué te fuiste para San Martín? porque mi vieja era allá y tenía un me fui por unos meses y me quedé 30 años y te quedaste 30 años y fuiste intendente y ya vamos a llegar a eso ¿no? cuanto colectivo haya pero el territorio el barrio el mano a mano el cuerpo a cuerpo que en el caso nuestro fue muy claro en San Martín porque había una estructura del peronismo muy densa muy tradicional muy pesada que además venía perdiendo la venía atendiendo electoralmente en los últimos se había ido muy mal de San Martín se estaba yendo muy mal se fue con destituciones de intendentes el peronismo el peronismo y entonces nos tocó a nosotros a mí en lo personal empezar a construir algo muy muy por abajo muy 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 por fuera de lo que decían los manuales de la militancia y empezar a construir una cosa de mucha cercanía y una construcción barrio por barrio ¿y qué consistía en concreto? porque vos recién te candidateás para intendente empezás ahí por el 2007 2007 voy y pierdo pierdo porque el peronismo va dividido pero le ganamos a la facción a la línea más tradicional quiero saber cómo llegaste a construir una referencia que un día Gabriel Catopodo dijo yo quiero ser candidato a intendente ¿cómo se va construyendo eso? un día vos te mudás llegás a San Martín ¿y qué? no y empezamos a hacer el mismo laburo social que veníamos haciendo en las villas de capital lo empezamos a hacer también en los barrios siempre sobre sobre la zona vos con tu señora pero y ahí ¿con qué grupito empezaste a armar? bastantes compañeros sociales vecinos de mucha presencia siempre el germen fue el laburo social un apoyo escolar mi rol como abogado en varios de esos barrios tema tierras tema cooperativas pero enseguida empezó a calzar que eso podía ir tomando o fue tomando color y el color o la fuerza la fue dando el cuerpo a cuerpo el mano a mano te digo esto porque no fue en clave proselitista fue como manera de tener mejor tener como un insumo a mi el cuerpo a cuerpo el contacto lo hice en el 2007 lo hice en el 2011 subiendo a los trenes y entregando volantes globos flores pero sobre todo subiendo a los trenes a los colectivos lo hice cuando no había ninguna posibilidad de ganar en el 2011 y nosotros le ganamos Eiboscus pero fuimos las dos boletas peleamos nosotros con una boleta trucha con Cristina y una boleta original que tenía el intendente que era el que venía gobernando durante 12 años pero lo hago hoy lo hice ahora en la campaña de agosto eso de conversar con la gente todo el tiempo todo el tiempo de mano a mano del cuerpo a cuerpo de subir a los trenes eso es un insumo eso te permite calibrar te permite tener siempre ahí era vos el que en un videito se viralizó hace poco que el chabón le llevaba flores a la novia con las flores y le voy a dar el volante y le digo flores para quien para mi novia pero estoy peleado y le digo la vas a reconquistar con este volante lleva las flores pero no no hagas tejita en flores que con el volante pero bueno pero lo que quiero decir es en todo caso que el contacto el mano a mano siempre estuvo siempre ahora como ministro yo no paro yo estoy todo pero no lo digo para como ningún vedetismo yo lo necesito así yo necesito estar en el territorio caminar estar con los intendentes escucharlos recorrer las obras subirme a un avión subirme a un auto y la campaña con Fernando Moreira en San Martín la hicimos juntos de esa manera y ese contacto ese mano a mano te da te da la posibilidad de saber cada uno de los problemas que tiene cada barrio en San Martín de entender bueno donde hay ¿cómo fue el día que vos dijiste yo tengo que ser intendente? ¿hay un momento? ¿claro? quiero ser intendente no lo que estaba muy claro es que la ciudad estaba partida en dos había una gestión que había atendido lo que es la planta urbana los barrios tradicionales pero que había una barriera larga y grande de casi un tercio y un poco más que nunca había llegado el estado y ahí es donde nosotros teníamos un laburo y tengo que ser muy claro nosotros gobernamos como militamos el 10 de diciembre del 2011 gobernamos San Martín como lo habíamos militado ¿qué quiere decir eso? que al otro día que ganamos la primera reunión de gabinete la hicimos en una villa y al otro día que ganamos no paramos desde caminar y hubo un reconocimiento de buena parte de esas barriadas de que nosotros no nos olvidamos de que los los fuimos a visitar durante muchos años y en campaña pero que cuando gobernamos esa fue la prioridad y desde ese día desde el 10 de diciembre del 2011 no la abandonamos a esa gente y tengo que ser sincero es esa gente son esas barriadas después fuimos logrando mucha adhesión de otros sectores sectores medios pero esa fue la barriada que en las difíciles nos bancó que en las difíciles cuando vos no sabés si la gente va a estar va a entender y la verdad que en cada una de esas elecciones nos respondió es el combustible que nosotros siempre estuvimos en San Martín de confianza y yo lo hago lo hice ayer en lluvia yendo a un barrio lo hice el sábado lo hago todo el tiempo pero porque lo disfruto ¿qué le dejaste vos a esa gente como intendente? ¿cuál es como para vos decir bueno por esto todo esto valió la pena? lo mejor del estado lo mejor de lo público en San Martín en los lugares más pobres San Martín tiene toda una barriada que va de Ruta 8 hasta San Isidro hasta Zarratea que son o sea serán 70, 80 cuadras a lo largo contra el buen aire bueno nosotros decidimos que San Martín tenía que empezar de allá atrás para acá de allá atrás para adelante que teníamos bueno y lo que hicimos fue construir equipamiento comunitario en cada una en el fondo de cada uno de esos barrios en el fondo de Lanzono está la escuela técnica de la UNSAM el jardín el centro comunitario Carlos Mujica la escuela de oficios y el espacio público plaza etcétera y bueno así fuimos replicando y ahí fuiste avanzando de atrás para adelante y cuando llegamos y dijimos che San Martín además de lindas plazas que fuimos construyendo y reconstruyendo tiene que tener una pileta tiene que tener un natatorio decidimos que el natatorio se tenía que hacer en el lugar más pobre más sufrido que era José León Suárez y los hicimos en los terrenos de los fusilados de José León Suárez ahí en los terrenos donde mataron a nuestros compañeros operación masacre exactamente ahí hay una escuela de danza porque teníamos creamos una escuela de danza a 10 cuadras del municipio y entendíamos que teníamos que tener una escuela de danza para los sectores más alejados más pobres pero además ahí al lado pusimos la escuela de música y ahí al lado un natatorio que es increíble y que nos da orgullo ahora es es bien particular pensar que hace falta una escuela de danza allá sí ¿no? sí vos lo dijiste con mucha naturalidad recién ahí había que estar y te pregunto ¿por qué? sí y es muy fuerte yo ayer fui a nadar a la pileta de José León Suárez que es lo que hago los domingos ahora tenemos otras piletas pero la primera la hicimos ahí y el día que los pibitos se metieron por primera vez allá en el 2012 2013 fue increíble y el día que yo veía que las nenas con las madres venían a la escuela de danza del centro de San Martín para lo cual tenían que tomar tres colectivos y tardar más o menos 45 minutos entendí que eso que era de calidad y que era lo mejor lo teníamos que hacer también en los lugares más necesitados y fuimos también a los sectores medios y a los sectores altos a decirles dos cosas que les íbamos a cobrar más impuestos para hacer estas obras a los que más podían y que San Martín no tenía destino si esas 150.000 personas no se sentían parte del proyecto de ciudad si no tenían derecho a la ciudad poquito más al micrófono y yo te aseguro que lo entendieron que los sectores medios que por supuesto tienen sus demandas y sus preocupaciones entendieron el mensaje de que nuestra ciudad no era viable si toda esa gente no tenía pavimento agua cloacas jardines espacios los mejores jardines y espacios de cuidado en la Argentina los tiene San Martín pero lejos y tenemos una red increíble que permite que de 45 días a 4 años la madre no tenga que dejar a su nene con la tía ni con la hija mayor y que podamos entonces recuperar desde el cuidado el tiempo libre de esas madres y cada barrio va teniendo esto que te digo todo pavimentado agua y cloacas su centro de desarrollo infantil y además estos equipamientos hoy lo está llevando adelante eso Fernando Moreira que es el actual intendente el que ganó las elecciones y el que está haciendo seguro mucho mejor las cosas que yo para que todo esto se consolide que va por una reelección fue una decisión mía entender que también en San Martín teníamos que producir una renovación fuimos a la interna con el Evita me preguntaron che una interna vos no estás sos ministro no estás en condiciones de evitar no no el peronismo hay que llenarlo de participación hay que abrirlo no hay que cerrarlo no estabas en contra de la interna vos no para nada para nada porque al mismo tiempo sos el hombre de la unidad te voy a decir como que por lo menos en el último tiempo ahora podemos hacer un repasito también de porque venimos hablando mucho de la cuestión de fondo de que es lo que a vos te llevó a hacer política que hiciste como intendente ahora en ese camino también vos tenés relaciones políticas de pronto que tensaste más con el kirchnerismo que te fuiste a hacer el frente renovador fuiste volviste ¿no? como ahí también hay otra dimensión de la política que capaz es machota pero que hace falta sí encuadrarte en algún lugar o no armar con quien con quien lo bueno lo único que tengo para decir es ahora sos el que todo el tiempo está buscando la unidad cuando incluso cuando eso pareciera ser complicado pero tuviste tus idas y vueltas también ¿no? nunca fueron a lugares seguros nunca fueron a lugares de ganador siempre fueron a a riesgo de perder siempre fueron a pérdida es decir siempre fueron a arriesgar a entender que que en cada caso esa jugada era lo que lo que podía renovar ampliar y lo hicimos siempre con mucha con mucha honestidad sin tener posiciones ni antagónicas con nadie y siempre manteniendo bueno las líneas de comunicación y el contacto y el respeto ¿no? y siempre de vuelta lo hicimos siempre a lugares que después algunos salieron bien y otros salieron mal pero siempre en general era riesgo no era la jugada ganadora y eso yo lo rescato porque bueno era apostar a la política pero pero bueno en todo eso también tengo que rescatar el laburo de Nancy de mi compañera que es mi esposa que es la secretaria de Educación y Cultura y que es la que la que viene haciendo un montón de obras por ejemplo San Martín tiene centros de apoyo escolar públicos gratuitos en toda la ciudad quiere decir que si un pibe de primer grado hasta el último año necesita apoyo escolar tres veces por semana tiene una docente tiene donde ir treinta lugares y esa red y entonces bueno lo que nosotros podíamos hacer como padres porque teníamos una situación económica que nos permitía llevar a nuestros pibes y pagar una profesora una maestra eso está garantizado para todos los pibes de San Martín y el sábado se hizo el Congreso de la Juventud y ¿por qué te lo traigo a la conversación? bueno porque también fue una respuesta de lo que estábamos buscando y explotó y explotó y trajeron cuatro propuestas la creación del Consejo de la Juventud pero lo que quiero mencionar simplemente que es bueno esta necesidad de poder tener la escucha de los pibes que están planteando que están diciendo y entender que los que votaron a mi ley son vecinos nuestros que no hay un 30% de libertarios que son que son tipos que tienen un plan social que llevan a sus pibes a la escuela que creen en el Estado muchos de esos pibes van a la pileta de José León Suárez y lo que tienen lo tienen de la mano del Estado y el Estado en esos barrios tiene una cotidianidad que es amigable tenés que ir a cualquier hospital público de San Martín al municipal o a los provinciales y yo lo hago porque lo hice y lo hago permanentemente y hay un grado de satisfacción de lo público y de salir con una con una operación quirúrgica atendido en condiciones y sin pagar un solo peso ¿y qué es lo que lo lleva entonces a haber elegido la opción por mi ley? bueno es lo que tenemos que tratar de de entender pero me parece que hay algo de una crisis larga de un cansancio largo de cierto enojo pero también de la oportunidad que tenemos ahora de vuelta de que ya no sea enojo sino que sea un poco más interés que los pibes que podamos encontrar contacto con los pibes que los pibes hablen con los pibes que bueno que podamos generar en estos 50 días tal vez también una expectativa tenemos que regenerar expectativa para que estos pibes nos crean de que lo que les estamos proponiendo como vida como proyecto de país no es algo abstracto allá lejano sino que a ellos les va a permitir tener una vida más segura más estable hablaste hablaste mucho de esto de proponer hablar escuchar escuchar lo que tienen para decir los pibes o los vecinos que votaron por otra opción y demás y vuelve esto del intercambio de la escucha y que es algo que parecería que sigue siendo una demanda y que la gente dice que la idea de que el político la idea de la casta el político que no escucha que tiene una vida que es muy ajena a mi vida y demás eso imagino que se construye pero al mismo tiempo la política hay de todo vos pasaste a una esfera nacional digo pues esto es el intendente que tiene que conocer al vecino y que el vecino lo ve evidentemente tiene mucha fuerza pero por ahí el ministro es diferente aunque vos decías que como ministro también necesitas ese contacto pero imagino que es una ilusión que tiene la gente de esto de que hay políticos que no que están muy alejados que no conectan que parecería que no conectan con su dolor con lo que les pasa o vos podés ver alrededor tanto en propios y ajenos que eso puede suceder también con los años con no sé no sé qué es lo que lleva quizás a eso y es probable que la cercanía que el territorio la cercanía nos permita a los intendentes en general ser un poco menos casta estar poder pararnos desde 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 otro desde otro lugar pero me parece que también es este bueno cómo cómo construimos cómo concebimos la política qué sé yo nosotros terminamos la elección y enseguida convocamos a la militancia vino Pedro Saborido con Néstor Borri discutimos bueno qué era lo que había pasado pero 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 al instante dijimos che bueno todos los análisis ya de costado ya ya saldados lo dejamos y ahora a a laburar a caminar a este y más allá de que en San Martín no fue bien ganamos por 10 puntos pero definitivamente nosotros necesitamos que que gane Sergio a nivel nacional y Axel en la provincia y hacer nuestro aporte y bueno me parece que también la política este yo te decía gobernamos como militamos bueno apenas llegamos le imprimimos a la gestión también esa esa dinámica militante y hoy en el ministerio pasa algo parecido no hay un solo funcionario que esté clavado en el escritorio estamos todos los días y ya hemos acordado hoy tuve una reunión a la mañana salir a las estaciones de trenes que los militantes que trabajan en el ministerio de obra pública a partir de la semana que viene ya están en todas las estaciones de trenes fuera del horario de laburo para discutir y plantear que queremos hacer con esta Argentina y porque la obra pública y todo lo que hemos hecho que es un montón un montón hospitales jardines así como te pregunté que dejaste como intendente que cuáles son las obras que te dan orgullo este paso por el ministerio de obras públicas que es lo que más te enorgullece que de haber hecho y si un ministro de obras públicas siempre tiene que ser militante o cómo es esa relación el militante y el ministro mira lo primero es que cuando llegamos teníamos un plan no llegamos con improvisación Alberto me dijo te haces cargo le dije que sí y enseguida armamos el equipo y entendimos que había que había un plan de infraestructura que había que llevar adelante en la Argentina que ese plan tenía que tener las grandes obras que necesita el país estamos a punto de inaugurar la autovía la doble vía de Pilar a Pergamino casi 180 kilómetros y así montón de obras esas cosas son mega son mega obras que la empezó Cristina que después alguito muy poquito apenas 10 kilómetros hizo Mancri y que después nos tocó a nosotros llevarla adelante pero digo grandes obras pero también las obras de cercanía que son las que le cambian la vida a ese vecino cuando le llega el agua le llega la cloaca ahora lo más importante es que hicimos hospitales jardines universidades y escuelas en todos los pueblos y en todas las localidades de la Argentina que el macrismo hizo una sola obra en universidades y que nosotros estamos haciendo 167 obras en las 56 universidades nacionales con fondos del ministerio pero también con el trabajo de Jimmy del ministerio de educación que hicimos los hospitales modulares al momento crítico de la pandemia en 40 días pero después hicimos y estamos haciendo más de 200 obras hospitalarias en toda la Argentina que estamos haciendo 500 centros de desarrollo infantil en los lugares más pobres de la Argentina bueno todo eso es parte de un plan que tiene como principal objetivo achicar las brechas y fundamentalmente bueno dejar un piso de infraestructura que es el que estamos convencidos la Argentina necesita para adelante lo hicimos de manera transparente lo hicimos con la perspectiva de género a partir de también desarrollar manuales que nos permiten discutir y poner incorporar esa perspectiva no solo como laburantes las mujeres sino al momento de diseñar una plaza o un edificio y con una red de género que funciona en los más de 20 organismos que están en el ministerio y lo hacemos con muchísimo orgullo Cato para ser ministro de obras públicas en este país hay que tener huevo porque le pones la firma a cuestiones que son gruesas vos mismo lo estabas diciendo o sea debe ser el ministerio que más plata gasta y que por lo mismo más riesgo corre en el sentido en el que mañana te pueden hacer una causa donde ya vimos como funciona también la persecución judicial en nuestro país ¿te da miedo en algún momento? No no tengo mi vida es la que es vivo en mi casa con mi familia nunca tuve una denuncia si bueno pero hay mucha gente que puede decir lo mismo mirá yo corrupto no soy pero si te la inventan te la inventan si sabíamos que había una demanda allí en el tema de obra pública transparencia y construimos una herramienta el primer día que fue un observatorio con universidades nacionales con organismos de la sociedad civil que no están alineados ni cerca con nosotros como Cipec o Poder Ciudadano y los metimos a todos adentro y le dijimos controlennos y creamos un sistema de gestión y eso fue una iniciativa tuya o sea la obra pública hasta ahora no tenía una especie de fiscalización externa no creamos una dirección de transparencia con un observatorio que tiene funcionamiento efectivo con reuniones plenarias todos los meses donde por supuesto está la UOCRA está la Cámara de la Construcción pero también con un sistema de tecnología yo cuando llegué tenía apenas una planilla de Excel con algunas obras 270 obras de las cuales el 70% estaban paralizadas hoy tenemos más de 6.600 obras terminamos 3.800 y en todas hay un claro esfuerzo por la transparencia y por transparentar todo lo que hacemos el sistema de gestión hace que nada sea por papel que todo esté digitalizado que vos podés entrar hoy a cualquiera de los portales del Ministerio hay un mapa de inversiones ese mapa de inversiones pone en esa georreferenciación las 6.500 obras 6.800 obras quién ganó esa licitación cómo va la ejecución están las fotos que bueno todo eso me parecía que también era una asignatura pero que no lo hice ni sobreactuando ni haciendo grandes anuncios sino porque también te protege en un punto no lo digo en el mal sentido pero te protege porque el día de mañana te quieren armar una causa y vos en todo caso podés decir bueno miren muchachos todos estos estaban mirando también lo que pasaba sí y estamos bueno de alguna manera también trabajando para para validar bueno creamos un código de ética se hicieron evaluaciones de impacto de qué había pasado y qué estaba pasando con los jardines con los centros de desarrollo infantil en términos de también lo hicimos lo construimos en el lugar más pobre de la argentina pero y qué pasó con esas madres en qué pudieron utilizar ese tiempo libre a partir de que el estado cuidaba a sus hijos bueno eso es una una evaluación de de impacto de monitoreo que también nos parecía importante porque lo traigo a la conversación porque bueno rendir cuentas explicar qué es lo que hicimos y poder contar qué impacto tuvo y tiene eso en términos de política pública me parece que también es muy importante en este contexto cómo se puede blindar todo lo que está en curso hablamos de muchas obras que evidentemente no son de un día para el otro y hay muchas cosas que están en curso que la va a tener que seguir el gobierno que asuma el 10 de diciembre esperemos que haya continuidad pero de no haberla cómo se blinda lo que está lo que está ocurriendo ahora no básicamente lo que tenemos es este un plan de obra pública en todas las provincias y en todos los municipios de la argentina no solamente en los de en los que gobierna el peronismo tema 2 por supuesto que tenemos una planificación plurianual de todo lo que estamos haciendo y hemos discutido mucho qué es lo que tiene que hacer la argentina en materia de infraestructura para adelante nosotros le vamos a dejar a Sergio Massa presidente el plan de infraestructura más importante en la historia de la argentina duplicando la inversión en PBI construyendo una nueva ruta como la ruta 50 que va en paralelo a la 40 generando en ese plan ya no sólo los 500 centros de desarrollo infantil que estamos construyendo sino los otros 500 que ya hay que empezar a planificar diseñar y ejecutar y me parece que la gran apuesta en materia de obra pública es definitivamente que podamos achicar brechas todavía hay gente que no tiene agua todavía hay gente que no tiene que no tiene cloacas nosotros estamos haciendo obras en pueblos y en localidades que hace 30 años las están esperando y es el es la diferencia entre vivir bien o vivir mal tener agua tener cloaca tener pavimento tener una escuela cerca vos todos los domingos tenés algún encuentro cercano todos los domingos vas a misa todavía voy a misa vas a misa a charlar con la gente o de verdad te vas a conectar con Dios no no bueno mañana hay una misa importante que hace el padre Pepe en la Villa 21-24 de alguna manera en repudio a los dichos de mi ley sobre Francisco pero algo más profundo que eso que es no sé qué dijo mi ley sobre Francisco y venía diciendo en los últimos años que era comunista claro que era lo peor que le podía pasar pero importa me parece que ahí también Pepe y los curas viceros van a plantear un poco la perspectiva comunitaria la perspectiva propia de lo que pasa en nuestro barrio nuestros barrios son solidarios nuestra gente sabe que el egoísmo puro no es solución de nada y que cuando se enferma un pibito en un barrio o cuando hay una inundación o cuando una familia se le quema una casa es el barrio es la comunidad la que sale un poco a esa perspectiva nosotros no la podemos entregar nosotros la de la de que la Argentina está rota y se termina pasado mañana como nos quieren hacer creer no la vamos a entregar la de que los pibes se quieren ir todos a vivir al extranjero no es una realidad la realidad es que yo salgo a las seis y media de la mañana todos los días de mi casa y en Villa Lynch pibes y adultos van a laburar con su bolsito vienen del transporte público entran a laburar en general lo hacen en un marco de un trabajo registrado bueno ese es el piso y desde ahí tenemos que ir por lo que por lo que falta me parece que lo que no podemos es alentar a que se retroceda a que haya un ajuste a que ese tipo tenga que pagar como decía Sergio ayer el boleto mil mangos a que la obra pública se pare bueno esa discusión ese marco general nosotros lo tenemos que dar a veces me parece que que estamos me parece que el peronismo tiene que de vuelta aparecer con ese carácter con esa intensidad que solo tiene tiene el peronismo y representar que cosa la bronca la bronca de que de querer vivir mejor es una aspiración legítima y en esa bronca el peronismo tiene que estar adelante y la tiene que representar la tenemos que representar no nos tenemos que esconder de esa aspiración a que a querer que las cosas funcionen mejor y que cada uno pueda vivir mejor ¿qué país te parece que podríamos tener en un año? no en cinco ni en diez no en un año tenemos que tener este país que tiene laburo por todos lados en cualquier barrio hay laburo hay changas en cualquier barrio nosotros pasamos de 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción al récord histórico que son 500.000 pero además tener un sueldo que alcance ¿cómo das eso? esa meta es para este año la velocidad de la recuperación de la recomposición salarial es de 12 meses nosotros no podemos seguir postergando esa que es la principal demanda y el problema de la inflación es un problema que en la Argentina es estructural por un montón de condiciones que estamos tratando de encaminar y además porque nos dejaron una deuda porque Macri nos dejó una deuda bueno esas dos cosas nosotros las tenemos que acomodar para poder acomodar la inflación y tener los dólares que nos va a traer el gasoducto y una cantidad de decisiones que nos permita empezar a sacar la cabeza de la línea de flotación empezar a levantar a la Argentina de este pantano en el que nos dejaron ahora con un mensaje muy claro todo lo que no es ajuste somos nosotros de vuelta no hay tres lugares hay solo dos lugares donde poner el voto ellos van a discutir del 50 para allá a ver quién aplica el ajuste más brutal uno Milley diciendo que va a aplicar peor el ajuste que el que propone el FMI y la otra Burrich que integra el gobierno que nos trajo de vuelta el FMI a la vida de los argentinos bueno nosotros con el fondo nos tenemos que cagar a palo y tenemos que defender que la Argentina no tiene destino si primero y de manera más urgente cumplimos con eso y en esa pelea está Sergio y este país que es un país rodeado de piratas o con muchos tipos jodidos necesita un tipo que no le tiembre la mano y Sergio yo lo conozco bien tiene ese carácter de hecho armaste con Sergio cuando fue 2013 que armaron el Frente Renovador como fue esa experiencia que vos lo conocés tan de cerca y también bueno esa ciudad y venida con el kirchnerismo porque en el momento ustedes decidieron armar eso y romper no en aquel momento cortito se dio la oportunidad el planteo de construir una expresión política desde los intendentes que en la provincia de Buenos Aires bueno planteaba una mirada sobre lo que estaba pasando alguna discusión sobre cómo tenía que abrirse el peronismo pero yo no te lo pregunto como para ir a hurgar en discusiones viejas sino para entender un poco más la dinámica de la política es por eso porque hay gente que todavía te dice ah pero Amasa es un traidor y digo chico ya está ya está porque ya está en todo caso por eso digo para explicar un poco más eso bueno hay cosas que en algún momento te llevan a tomar decisiones como decías para mí siempre fue riegoso pero tenía que ver con otras cosas y la vida larga y también el tablero se vuelve a acomodar ¿no? y me parece que hubo gestos que permitieron que el tablero se vuelva se vuelva a acomodar acá los gestos son centrales el gesto de Cristina no hay duda pero también el de Alberto y el de Sergio y de entender que había que había una pelea mayor y me parece que algo parecido pasa ahora bueno cuando uno ve lo que está enfrente no nos miramos nosotros en el peronismo el color de la ropa ni nos hacemos los rulos como dice Cristina sabemos que que el riesgo es muy grande y que la pelea que tenemos por delante es central y me parece que Sergio hoy es el tipo que se va sentando en la punta de la mesa hoy necesitamos un Sergio que conduzca la campaña y que asuma la decisión de lo que tenemos que llevar adelante como agenda como agenda de gobierno en la Argentina y que Sergio ha encontrado una manera de relación con Cristina con Máximo con los pibes que realmente bueno ha podido reconstruir la confianza y que de vuelta no es esta para blandos es para tipos que no se pongan nerviosos cuando hay que negociar y que defiende intereses y para que defienda intereses no hay dudas de que bueno va a haber y vamos a garantizar una construcción política nosotros por ahí una mirada crítica el 10 de diciembre cuando asumimos el gobierno del 19 desenchufamos el cable de la militancia y nos metimos en los ministerios y nos metimos a gestionar los presupuestos y me parece que perdimos la calle y después vino la pandemia bueno de todo eso aprendimos y tenemos que entender que bueno que los procesos y las transformaciones que necesitan la argentina van a requerir una una fuerte este base amplia plural diversa este de apoyo y de participación y si eso no está no va a haber ni partida presupuestaria ni ministro ni decisión que que permita modificar y encaminar el rumbo de este país ¿lo conociste a Néstor Cato? no ¿nunca? nunca wow ni siquiera lo viste y cuando te hiciste kirchnerista si en algún momento te hiciste kirchnerista o hubo algún momento que hiciste no sé en el 2003 por ejemplo ¿en qué andabas vos? no no andábamos en el peronimo y por supuesto ya desde muy temprano apoyando a Néstor muy temprano en la plaza muy temprano en la militancia en el 2007 en el 2007 que me tocó jugar pero todavía no había paso entonces se jugaba en cancha abierta y hubo tres boletas con Cristina y ahí me tocó perder y no y lo de Néstor es lo de siempre es entender cómo habrá tocado la fibra de la gente ese tipo que es el día de hoy que en cualquier barrio en cualquier rincón de la Argentina y en cualquier plaza la gente sale a su defensa y a la defensa de Cristina ¿no? ¿qué hicieron ellos dos para que para que eso no se haya perdido ¿no? y bueno y me parece que que además de todo lo que ya hemos dicho muchas veces de habernos devuelto a la política y de la de la me parece lo más interesante para mí de Néstor fue entender que el peronismo no era un cálculo que el peronismo era un hecho que el peronismo no el peronismo de Néstor y de Cristina el kinerismo de Néstor y Cristina no no fue el resultado de las encuestas fue el resultado de hacer de tener una convicción y de ir para adelante y eso para mí era era y es maravilloso me encanta esa definición de que no es un cálculo porque tiene que haber algún tipo de cálculo pero también tiene que hacerse lo que corresponde a veces ¿no? claro si vos todas las decisiones las tomás por focus es muy probable que también en algún momento la pifies la dirigencia se supone que es eso también es adelantarse un poco si en la oposición vemos también esto uno cuando lo escucha a Milley hablando de una cuestión dogmática de su pensamiento que parecería que no fueran personas cuando habla de esto de la venta de órganos o de cualquier cuestión es como que excluye que lo que se está hablando es de personas que sienten y que pasan cosas pero al mismo tiempo yo creo que a su favor Milley tiene algo de falta de cálculo también si estuviera calculando demasiado no sé si diría las barbaridades que dice si esta elección me parece yo no decía coacheo pensaba en otra cosa pero es verdad que también hay coacheo creo que Milley es el menos coacheo de todos no sé como lo ve vos bueno me parece que lo hemos dicho es un estafador de gente enojada es un tipo que propone propone una trampa que propone que tiene una bueno claramente una actitud provocadora de sobreactuación pero que claramente propone cosas que son peligrosas para la Argentina contaminar los ríos que la gente se muere y que todos nos jodamos bueno es un tema grave gravísimo y que se arme nuestra sociedad para para defendernos de los problemas de inseguridad también es grave y yo la verdad que tengo mucha confianza en nuestra gente hablábamos hace un ratito de del terrorismo de Estado y lo que está bueno yo la verdad que confío mucho en que nuestra sociedad y apuesto a que si se dan esos debates hay una gran mayoría de argentinos que está bien plantada y la verdad que esa claridad básica ese sentido común básico por lo menos a mí me ha ayudado siempre a rumbear si querés te leo algunos mensajitos Cato que te están llegando los buenos los buenos como lo banco a Cato hay algunos que no tanto como lo banco a Cato diseñador industrial de la UNLP me vine a trabajar a San Martín cuando inició el macrismo y yo recién recibido había un parate de cortinas cerradas que hoy no se ve una alegría atravesar todos los días el cartel que dice capital de la industria no sabía que San Martín era capital de la industria si así es Lorena dice soy de San Martín y Cato no sé cómo hace pero están todos los eventos grandes y chicos con su compañera que es concejal y súper comprometida y su camperita de jogging es verdad Cato que vos andás siempre como un buzo de capucha para ser ministro de obra pública capucha que sí es un dirigente que se mantiene en contacto con el pueblo Cato por favor ponete el casco para andar en bici es cierto es cierto eso yo te la discuto un poco va el otro día porque el otro día escuché a Resnik en un podcast de Futurock de Ciencia Pura que dice que en realidad en realidad el tema del casco en la bici no si como que hay más lesiones por otro lado no no están obviamente que si vos andás en moto tenés que usar casco hay para ciertas actividades en las que tenés que usar casco ahora para la bici en realidad no es que te salva mucho pregúntele por la estación de Villa Crespo del San Martín pero no es mía dice Daniel no es mía porque no es ciudad de Buenos Aires y no soy San Martín es el tren pero claro si hermano no confundamos Cato es realmente un vecino más de San Martín él y Nancy están siempre por las calles del barrio y caminan junto a la gente como uno más gente honesta y humilde aguante Cato Podis yo te juro que no no son inventados barrio de San Martín sé que tenemos muchos oyentes también de San Martín salgo con un muchacho de San Martín dice Florencia termino el secundario de grande en una nocturna del municipio se recibió de profe en el 113 ejerce en secundario del territorio y labura en la línea 78 maneja un nivel de orgullo por ser de San Martín que a mí como porteña odiada de serlo me resulta súper llamativo su amor por Cato si siempre nos llamó nos llamó la atención con Nancy esa cosa de orgullo que hay en San Martín nosotros veníamos de Capital y nada y ver como bueno después la USAM Chacarita son todas cosas que bueno que están muy aferradas mi admiración a Cato Podis vivo con VIH hace 23 años ya no vivo en Baires allá era activista y no podíamos comprometer a los municipios al tema de VIH y recuerdo en ese momento hace más de 10 años atrás que el único municipio que tenía programa de VIH municipal era el de San Martín se trata de Voluntad y Amor todos los territorios también ¿qué onda lo del VIH en San Martín? no más que es un sistema de salud que funciona cuando yo te digo que la experiencia cotidiana del Estado en los barrios del conurbano es cercana es eficiente y es de calidad bueno nosotros en San Martín pero en muchos municipios es una es una dedicación invertimos mucha guita ¿no? cuando uno gobierna se define por dónde pone la plata claro pero de dónde la sacás también se define porque ahí hay un reparto cuando llegamos el primer día hicimos una tremenda reforma tributaria que nos generó muchas puteadas y frenamos la construcción de edificios que estaban absolutamente planteados y planificados de manera ilegal y que funcionaban con un sistema muy pero muy oscuro y y el cartel de publicidad del tanque de gas eso es San Martín General Paz y Constituyente se ubican bueno cuando fuimos a ver cuánto pagaba de publicidad pagaba por un contrato de un cartel que tenía dos por tres pero el cartel tenía como bueno fuimos también poniéndole mucha mucha tecnología mucha rigurosidad construimos equipos trabajamos mucho con la UNSAM decidimos con la UNSAM construir una escuela técnica en uno de los lugares más pobres de San Martín y la UNSAM nos acompañó con eso y en algún momento Dietrich decidió que tres hectáreas de la UNSAM se reasignen para un negocio inmobiliario y yo fui y en 24 horas firmamos una ordenanza marcando que ese terreno tenía exclusivo uso para el desarrollo tecnológico y para la educación y que nadie podía desarrollar ahí ninguna construcción y se hizo un abrazo a la UNSAM y la verdad que todo eso bueno nos fue afirmando en esa relación de una universidad que es muy potente en nuestra ciudad Fede me pide que te lea alguno malo para que no aparezcamos en la bolsa pero lo estoy encontrando María Belén dice soy trabajadora de salud del primer nivel de atención en San Martín en uno de los barrios más alejados de José León Suárez puedo dar fe de todo lo que está diciendo Catopodi se nota la presencia del Estado en municipios como San Martín siempre falta pero se valora todo lo hecho hasta ahora agregaría la importancia de los centros juveniles para los jóvenes Sí, era lo que te decía este congreso que tuvo más de dos mil jóvenes hubo dos precongresos y después un congreso y discutimos mucho de política por eso yo digo las PASO nos devolvieron al debate político y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad y ocupar ese lugar Llegó información sobre el tema del casco la bici Leo Spineto un oyente bicicletólogo dice que el uso del casco desincentiva el uso de la bicicleta a veces Es cierto Un casco bueno además puede salir tranquilo 30 mil pesos El lema es casco sí obligatorio no para la gente que sabe de bici En casi ningún lugar del mundo es obligatorio en toda Europa no se obliga salvo a menores y en muchos estados de Estados Unidos tampoco solamente en Argentina es obligatorio Mirá que interesante Bueno hay todo un tema yo te digo que hay un coso de Resnick que está muy interesante porque habla de una cuestión más bien estadística y de probabilidad también Sí por ahí a veces está el foco puesto ahí y en realidad tiene que ver con otra cosa Grande Cato trabajé 3 años en el MOP y es un orgullo trabajar con un líder como él ¿Qué es el MOP? Ministerio de Obras Públicas Ah perfecto Tendría que haber sabido ¿Qué más? Cato como militante suelto puedo explicar todo lo horrible que sería un gobierno de mi ley pero no hemos recibido líneas discursivas discursivas claras sobre las propuestas y promesas de campaña de Sergio Estoy de acuerdo que no ha habido bajada de línea y que eso también tenemos que activarlo y garantizarlo en esta etapa hay mucho orgánico hay mucho que va a ser la campaña pero donde no llega el afiche donde no llega el candidato va a llegar el militante y hay un mensaje ahí que para mí es clave todos nos tenemos que sentir parte de algo más grande el peronismo no puede ofrecer un proyecto de país chiquito tiene que ser un sueño grande una cosa potente de qué vamos a hacer con la Argentina en los próximos cuatro años y me parece que allí hay una clave y hay una clave en plantear de cara al 22 que al balotaje entramos nosotros y uno de ellos dos y ese es un objetivo concreto claro a partir de ahí entramos en otra cancha a partir de ahí partimos todos de cero y ahí sí que se definen no sólo dos destinos de país sino dos formas de cómo se va a organizar la vida comunitaria de cómo se va a organizar tu forma de laburo de cómo vos vas a poder proyectar no solamente la semana que viene sino un poquito más allá hay necesidad de proyectar un poquito más allá de volver a recuperar una idea de mediano plazo escuchando de Florianópolis Cato Uncapo lo conozco desde Cercupo no sé qué es Cercupo pero firma Pablo Ragús el hijo del viejo Ricardo dos experiencias cortitas Cercupo Servicio de la Cultura Popular construimos 150 almacenes populares allá en el en el 83 84 85 con financiamiento de la iglesia alemana y nos permitió yo ahí laburé como 10 12 años organizar el consumo en esas barriadas y después tengo el orgullo de ser parte y de sentirme muy identificado con el MOI Movimiento Ocupante Sin Quilino como abogado que es una organización que construye el derecho a la ciudad a partir de los inquilinatos también es una ONG una organización que trabaja el tema autogestivo de la vivienda popular y ahí como como boga y como militante hace más de 30 años Cato están siguen llegando un montón de mensajes la gente me manda buscate alguno que putee si estoy buscando alguno que putee pero este dice Catopodi presidente bueno ya es mucho bueno por ahí existe como aspiración o no y lo mío siempre es cortito es ahora que gane Sergio que recuperemos los votos que necesitamos recuperar y defender San Martín y que por supuesto Axel sea gobernador el señor Gabriel Catopodi ministro de obras públicas pasó por seguro la de Habana me encantó la conversación Cato muchas gracias espero que haya sido atractiva y de vuelta gracias porque contaba lo de Federico de ayer pero lo sigo lo sigo ustedes lo sigo bueno por supuesto Ivana Gabriel Sueda y bueno y son un insumo para un momento raro para un momento donde pensar cómo se milita este momento de la política y qué tenemos que hacer cada uno y cómo nos cargamos de pilas me parece que que es un todo un tema y ustedes la verdad que que son un son un insumo interesante fuerte en eso existimos desde el 2016 y seguiremos existiendo pase lo que pase porque hay una comunidad que nos banca del otro lado siempre con el horizonte de un país más justo que se yo hay momentos que son más difíciles de comprender y demás pero me parece que un poco el horizonte que nos ordena es ese en la medida en la que podemos gracias Cato la última con la que siempre termino esta entrevista ¿fuiste a Disney alguna vez? no nunca fuiste a Disney ¿te gustaría ir? o no te interesa para nada? no tanto ahora no por ahí de pibe pero no no viajé por el momento mira Disney ahora bueno lo que pasa es que han habido de todo tipo de anécdotas con militantes al Cuervo por ejemplo se lo llevaron preso en Disney mira grabó y eso obviamente fue dos veces porque bueno cheto él ¿quién dijo que se encontró a Cristina en Disney? alguien se encontró a Cristina en Disney porque en la historia a Cristina les encantaba era de fue Valdez no me acuerdo bueno Cato gracias por haber pasado por acá besos gracias chicos vamos a escuchar un poquitito de música ahora ya venimos con la columna de Santiago Levín uy que temazo de palp vamos a escuchar Common People ya venimos un poquitito de música Gracias.